¡Lopas, Obrador! Amigas, amigos de Naucalpa y de municipios de esta región del Estado de México, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por su presencia, por su participación. Por no perder la fe, por no perder las esperanzas. Muchas gracias de todo corazón por estar aquí. Vengo a decirles que vamos bien en esta campaña. ¡Presidente! ¡Presidente! Les informo... ¡Presidente! 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 Les informo que se está levantando un movimiento, que hay mucha efervescencia, que la gente está despertando en todo el país. Les pongo el ejemplo de los últimos tres días en Santiago Escuintla, Nayarit, el viernes, lleno de gente como ustedes. Ayer, a las dos de la tarde, con mucho sol, en la plaza principal de Chihuahua, también lleno de gente como ustedes. Hoy, y de allá vengo, en Oaxaca, a las once de la mañana, con mucho sol, lleno de gente como ustedes. Y ahora aquí, miren, no solo somos muchos, sino es la gente más consciente, más avispada del Estado de México. Por eso, tengan confianza. Vamos a volver a ganar la presidencia de la República. ¡Tenemos! De lado nuestro, la razón. El tiempo y la realidad nos han dado la razón. Por eso, mucha gente está tomando conciencia, se está adhiriendo al movimiento. Y como aquí lo planteó Alejandro Encinas, están muy claras las cosas. En ese sentido, solo hay dos caminos. Una de dos, o más de lo mismo, o un cambio verdadero. Así están de claras las cosas. Ya es cosa, nada más de tocarle el hombro despacito a la gente y decirle en el oído lo que es más de lo mismo. Pero ya no hace falta insistirles mucho, están a punto de tomar conciencia. ¿Y cómo no va a ser así si se están dando cuenta de que cada día está peor la situación económica, la situación social, los problemas de inseguridad, de violencia? Por eso ya no, nos cuesta mucho trabajo convencer de que es necesario un cambio verdadero. Si la situación no estuviese como está, si hubiese trabajo, si no hubiese tanta pobreza, si no hubiese tanta inseguridad y tanta violencia, nos costaría, si no hubiese tanta corrupción como hay, nos costaría trabajo convencer. Pero miren cómo está el país. Por eso mucha gente está despertando. Ya no se puede seguir durmiendo con esta pesadilla. Hay que decirle a la gente que el cambio verdadero, de manera sincera, con certidumbre, con fuerza, hay que decirles que el cambio verdadero es acabar con la corrupción imperante en nuestro país. Que no vamos a permitir la corrupción, que se va a cortar de taco con la corrupción. Que eso es el cambio verdadero. Y que esto nos va a ayudar mucho. Que con sólo esa medida vamos a tener presupuesto, vamos a tener dinero para impulsar actividades productivas, para crear empleos, porque lo que más ha dañado a México, al Estado de México, ha sido la corrupción. Nada ha dañado más al Estado de México, al país, que la deshonestidad de sus gobernantes. Y eso es lo que se va a terminar. Ese es el cambio verdadero. Vamos a limpiar al gobierno de corrupción. Ya no van a haber políticos, prepotentes, fantoches, mediocres, ladrones. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! No podemos aceptar que se establezca la cultura de la inmoralidad, la cultura de la corrupción, que ha venido avanzando esa mancha negra, porque eso es lo que han querido imponer ya, de una vez y para siempre, el que todos formemos parte de la corrupción. ¡Eso es lo que quieren! Por eso se escucha cada vez más de que el que no tranza, no avanza. ¡Esa es la cultura de la inmoralidad que quieren establecer! Ahora se está diciendo, de manera cínica, es mejor que regrese el prío a la presidencia, porque eso se roba, pero dejan robar. ¡No queremos eso! ¡Se va a acabar la robadera! Para que se entienda bien. Y miren, dicen algunos, va a ser muy difícil, porque está ya muy arraigada la corrupción. ¡Sí! No va a ser fácil, pero ¿saben qué? Tengo voluntad, tengo ganas de hacerlo, tengo autoridad moral y no me va a temblar la mano. ¡Se va a terminar la corrupción! Muchos, muchos no alcanzan a entender el daño que nos hace la corrupción. Cuando se habla de esto, pueden decir, ¿y eso qué? ¿En qué nos va a beneficiar? ¿Cómo? Que no nos va a beneficiar mucho. Yo siempre lo estoy diciendo. Tenemos presupuesto suficiente. Sí, en el Estado de México. 150 mil millones de pesos al año. Pero todo se queda arriba. Presupuesto nacional, este año, 3 billones, 700 mil millones de pesos. Es mundo de dinero. ¿Qué es lo que nos dicen siempre? No hay presupuesto, no hay dinero. Esa es la cantaleta de todos los días. Sí hay, y bastante. ¿Saben cuál es la operación que ayuda más a entender el nivel de corrupción que existe en nuestro país? Diminir ese presupuesto entre 26 millones de familias. Háganla cuenta, 3.700.000 millones entre 26 millones de familias que somos en el país. ¿A cómo corresponde? A 10.000 pesos mensuales por familia. Y eso no sucede porque la mayor parte de ese dinero que es del pueblo, porque el presupuesto no es del gobierno, no es de los funcionarios. Los funcionarios son simplemente administradores de los dineros del pueblo. Y por cierto, van los administradores y muy corruptos en la mayoría de los casos. Bueno, ese dinero no llega abajo, no llegan los 10.000 pesos mensuales, porque todo ese dinero siempre se queda arriba. Se utiliza para rescatar a banqueros, a grandes empresarios, para favorecer a traficantes de influencia, a políticos corruptos. Cambio verdadero es terminar con eso, cambio verdadero es administrar con honradez el presupuesto que es dinero del pueblo y distribuirlo con justicia. Y a eso me comprometo, voy a manejar el presupuesto que es dinero del pueblo con honradez, lo voy a distribuir con justicia, me voy a convertir en garante, en guardián del dinero del pueblo para que nadie se lo robe. Vamos a sacar adelante el país, así vamos a poner por delante la honestidad, vamos a hacer un acuerdo entre todos los mexicanos. Un pacto, un nuevo pacto social para poner por delante la honestidad, convertir la honestidad en estilo de vida, en forma de gobierno. Esa es una virtud que tenemos los mexicanos, que todavía hay en los pueblos, en las familias, pero no se le da su lugar, porque eso no se considera importante, ni siquiera está el combate a la corrupción en la agenda nacional. Se habla de reformas estructurales, que nos imponen desde el extranjero, una agenda que no corresponde a nuestra realidad. Vamos por eso a cambiar las cosas, vamos a tener una agenda propia. Lo primero va a hacer combatir la corrupción, lo segundo, o junto con eso, vamos a aplicar una política de austeridad republicana. Vamos a poner orden en todo lo que tiene que ver con el gobierno, porque le cuesta mucho al pueblo actualmente mantener al gobierno. Es un gobierno, es un gobierno mantenido y bueno para nada el que se tiene en el país. Ahí vamos a ajustar las cuentas. Actualmente, ya lo saben, hay sueldos para altos funcionarios públicos hasta de 600 mil pesos mensuales. Diputados, senadores, magistrados, ministros de la corte, directores generales, subsecretarios, secretarios. Si unos días ponía yo el ejemplo, los ministros de la corte en Brasil ganan tres veces menos que los ministros de la corte en nuestro país. Los funcionarios secretarios del Poder Ejecutivo en México ganan el doble de lo que ganan los secretarios en el Brasil. Y diputados y senadores también en nuestro país ganan el doble de lo que ganan en Brasil. Vamos a descopetar para que se entienda bien. Vamos a quitar todo ese trompete. Vamos a reducir los sueldos de los altos funcionarios públicos a la mitad. Y voy a predicar con el ejemplo. Yo voy a ganar menos de la mitad de lo que gana actualmente Felipe Calderón. Y se va a terminar toda la parafernalia de poder. Los aviones, los helicópteros para ir de un lado a otro. Aviones, helicópteros privados. Miren nada más cómo está haciendo la campaña Peña Nieto de una flotilla de aviones privados, helicópteros. Es realmente una vergüenza. Es un agravio el que llegue a comunidades indígenas. Llegó a San Juan, Chamula, Chiapas. Primero en avión privado, a Tuxla y de ahí en helicóptero. A una de las zonas más pobres del país. Me decían que si él iba a cambiar porque hacía lo mismo, sigue haciendo lo mismo la candidata del PAC. Pero le dio un poco de vergüenza y ahora ya usó aviones comerciales. Y me preguntaban que si pensaba yo, creía yo, que Peña Nieto también ya iba a usar aviones comerciales. Es muy difícil que pase eso. Les voy a decir por qué. Porque ellos pertenecen a ese mundo. Es otra formación. Es una élite. Ellos no han tenido nunca que padecer. No vienen de abajo. Se formaron arriba. Y ellos ven eso hasta normal. Hace dos o tres días que hablaba de este tema. Decía que era como el caso de ese rey. Que fueron a protestar. Fue el pueblo al palacio. Fue la gente a protestar. Y llegaron los súbditos del rey. Y les preguntó el rey. Y esa gente, ¿qué quiere? ¿Por qué están gritando? Les dijo, les dijeron los súbditos al rey. Es que, señor, tienen hambre. Y el rey contestó, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? Esta gente anda en otra cosa. Por eso, yo les digo, va a haber un gobierno austero. Vamos a seguir la recomendación del presidente Juárez, que decía que el servidor público debía aprender a vivir en la justa medianía. Vamos a cambiar ya ese estilo de hacer política de prepotencia que tanto daño le hace a nuestro país. Y vamos, de esta manera, combatiendo la corrupción y con austeridad, vamos a ahorrar, desde el primer año, 600 mil millones de pesos. Ese es mi cálculo, esa es la cuenta que estamos haciendo. Con ese dinero, es que vamos a impulsar la actividad productiva y vamos a sacar a México del estancamiento económico y vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Ya sé que aquí, en Naucalpan, pues no hay tierras que se dediquen a la agricultura, a la ganadería, pero muchos de los que viven aquí, muchos de ustedes, tienen como origen el campo. Y saben que está el campo en el país, en el abandono. Vamos a sacar el campo del olvido, del abandono. Vamos a cambiar la política agropecuaria. Ya no vamos a seguir comprando los alimentos en el extranjero. Vamos a producir en México todo lo que consumimos. Así se va a rescatar al campo del abandono en que está. Con ese dinero también vamos a apoyar a pequeños, a medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes. Con ese dinero vamos a generar empleos. Estoy haciendo el compromiso de crear un millón doscientos mil empleos cada año. Nuevos empleos. En el sexenio, siete millones de nuevos empleos. Porque vamos a reactivar la economía, va a crecer la economía al seis por ciento anual. Esto no ha sucedido. En los últimos treinta años, el promedio de crecimiento de la economía nacional ha sido del 2.3 por ciento. Y si descontamos el aumento de la población, el resultado es cero crecimiento económico. Por eso es la inseguridad. Por eso es la violencia. Si hay violencia es porque no hay trabajo. La violencia se originó por la falta de desarrollo. La violencia se originó por el abandono a los jóvenes. Por eso tenemos que reactivar la economía, que haya crecimiento económico para que haya empleos en el país. Vamos a impulsar la actividad productiva, también cambiando la política energética, la política petrolera. Ya no vamos a seguir vendiendo petróleo crudo al extranjero. Vamos a procesar el petróleo crudo, la materia prima en nuestro país. ¿Sabe por qué aplican estas absurdas políticas? Por la corrupción, por el negocio. Desde hace treinta años no se construye una nueva refinería en el país. Vendemos petróleo crudo y compramos gasolinas, compramos diésel. Estamos comprando más de la mitad de la gasolina que consumimos en el país. ¿Por qué? Por el negocio que tienen algunos de la compra de la gasolina. ¿Saben de cuánto es ese negocio? De treinta mil millones de dólares al año. Eso es lo que cuesta, la compra de esa gasolina. Y nadie sabe. Se creó hasta un instituto de la transparencia. Un aparato burocrático en donde los consejeros de ese instituto ganan doscientos, trescientos mil pesos mensuales. Pero esto que es fundamental. No se sabe. De esto no se habla. No hay transparencia. Nadie sabe quién compra la gasolina, cómo se distribuye. Yo lo voy a saber porque en dos meses me van a tener que entregar toda la información. Y se va a acabar el negocio. No van a haber ya esos negocios al amparo del poder público. Perjudiciales para el patrimonio nacional y para el pueblo. Vamos a construir cinco grandes refinerías en el país y vamos a bajar desde el primero de diciembre. Ya no van a haber gasolinazos. Vamos a bajar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz. Es un compromiso que estoy haciendo. Y lo voy a cumplir. Nada más para que vean la diferencia. Sí está claro que representamos proyectos distintos, ¿verdad? Lo que decía Alejandro. Peña está diciendo, vamos a privatizar el petróleo. Lo que dijo ayer su coordinador de campaña en un periódico de Estados Unidos. Que la primera acción de Peña va a ser la privatización del petróleo. Yo le digo que eso está por verse. Eso está por verse. No va a ganar la presidencia. Que ya no queremos más saqueos al país. Petróleo no es el gobierno. Este ni siquiera ha leído la constitución. Ni siquiera ha leído el artículo 27. El petróleo es la nación. Es el pueblo de México. ¡No! Si es distinto. Vamos adelante. Esto es en serio. Por eso no es cualquier elección la del primero de julio. ¿Sí se dan cuenta, verdad? Es que si no hay un cambio, si sigue más de lo mismo, vamos al despeñadero. Se va a terminar de hundir el país. Por eso tenemos que emplearnos a fondo. Va a haber también, y eso es cambio verdadero, una política de desarrollo social distinta. Aquí tienen también el ejemplo. Aquí, nada más comparar la política de desarrollo social del Distrito Federal y del Estado de México. Ahí está todo. ¿Hay apoyo a los adultos mayores en el Estado de México? En el Distrito Federal, por ley, se apoya a todos los adultos mayores. ¿Hay pensión para personas con discapacidad en el Estado de México? En el Distrito Federal, sí. ¿En el Estado de México hay beca para todos los estudiantes de preparatoria? En el Distrito Federal, sí. Y esto muestra la diferencia. ¿Cuánto cuesta el pasaje público en el Estado de México? ¿Cuánto cuesta el metro? En el Distrito Federal, tres pesos. ¿Saben qué? En Gustavo Madero dije que costaba dos. Y me dijo la gente, no cuesta tres. Bueno, es que yo lo dejé en dos pesos. Pero vale tres. Va a haber una política de desarrollo social distinta. Va a haber pensión para todos los adultos mayores. Por ley. Todos los adultos mayores de 68 años van a tener derecho a una pensión equivalente a medio salario mínimo mensual. Ahora, en el Distrito Federal, son 932 pesos. Para diciembre, ya el año próximo, va a estar alrededor de mil pesos para que tengan eso en cuenta. Y vamos a ayudar con esto también a pensionados y a jubilados del Seguro, del Issste, porque va a ser universal. Y aunque tengan la pensión los trabajadores jubilados del Issste, del Seguro, van a recibir también este apoyo. Bueno, esto ya lo tenemos presupuestal. Va a haber pensión para todas las personas con discapacidad. Vamos a atender a madres solteras. Va a haber un amplio programa de guarderías. Lo digo así para que se sepa de qué se trata. Pero ya no se le va a llamar guardería, porque no es ir a guardar ahí a los niños. Van a ser estancias infantiles de la enseñanza, del amor, de la felicidad para los niños. Para que las madres que trabajan tengan dónde dejar a sus hijos. Vamos a garantizar el derecho del pueblo a la salud. Atención médica, medicamentos gratuitos. Me preguntan, ¿va usted a quitar el Seguro Popular? Les digo, no. Lo vamos a mejorar. Y ahora sí va a ser seguro. Y ahora sí va a ser popular. Vamos a impulsar la educación. Pública, gratuita. De calidad. Va a haber becas para estudiantes de familias de escasos recursos. Útiles escolares, uniformes escolares gratuitos. Vamos a mejorar la calidad de la enseñanza. Vamos a hacer un acuerdo con maestros. Por padres de familia, para mejorar la calidad de la enseñanza estamos en el último lugar en educación en comparación con países con el mismo nivel de crecimiento económico que nuestro. Estamos por los suelos. Estamos por los suelos en materia educativa. Y deben de saberlo. No se van a permitir cacicazgos. Ni en la educación. Ni en la educación. No se van a permitir cacicazgos. Vamos a llegar a un acuerdo con maestros, maestras, porque una cosa son estos líderes, charros, para decirlo así, y otra cosa son los trabajadores. Nosotros no vamos a afectar la vida sindical, se va a respetar la organización sindical, nada más que vamos a garantizar que haya democracia sindical, que sean los trabajadores los que elijan libremente a sus representantes. Eso es lo que vamos a procurar. Tengo compromisos que he hecho. Vamos a devolverle el trabajo a todos los despedidos del sindicato mexicano de electricistas. Va a volar de nuevo mexicana. Es un compromiso. Y otro compromiso. Vamos a resolver el problema de los trabajadores mineros del país. Va a haber justicia. Vamos a impulsar, decía yo, mucho en la educación. Van a haber becas para todos los estudiantes de preparatoria como es en el Distrito Federal. Y un compromiso que estoy haciendo que va a ser muy trascendente y me siento muy seguro y orgulloso. Nosotros vamos a garantizar 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran ingresar a la universidad pública. No va a haber rechazados. Vamos a atender a los jóvenes. Nunca más se les van a cerrar las puertas a los jóvenes. Vamos hacia adelante, amigas, amigos de Naucalp. Yo les digo, tengan confianza. Sabemos lo que se tiene que hacer. No está tan complicado. Es cosa nada más de hacer a un lado a los que se creen amos y señores de México que están oprimiendo al pueblo y que quieren mantener a costa de lo que sea este régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios. Me van a ayudar, todas y todos, a transformar al país. Eso es. Ellos tienen mucho dinero, mal habido. Tienen el control de la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión. Tienen, como aquí lo dijo Alejandro, y en el caso del Estado de México es muy evidente, el apoyo de los aparatos de gobierno. No utilizan el presupuesto, que es dinero de todos, para favorecer al PRI, para favorecer a sus candidatos. Tienen todo eso, pero nosotros tenemos lo mero principal. Tenemos el apoyo del pueblo, de mujeres y hombres libres y conscientes. Ayer estaba yo viendo hoy en el periódico, ayer hicieron apantallar aquí en el Estado de México un acto con Peña en Nezahualcóyos. Y acarrearon mucha gente, mucha gente que va porque si no les quitan lo poco que les entregan y tienen que ir. Pero esa gente, pues, no va, como están ustedes aquí, no van con entusiasmo. Van porque ni modo. Es por conveniencia, no por convicción. ¿Qué pasó ayer? Empezó la gente a salirse, a salirse. Ya cuando llegó Peña, ya mucha gente, miles se habían retirado. Miren cómo está aquí. Aquí nadie se mueve. En esto, que tomen nota a nuestros adversarios. En esto, sostengo mi optimismo. Por eso digo que vamos a ganar. Por ustedes. Porque hay millones de mexicanos así. Y yo les pido que nos ayuden a dar el último jalón en estos dos meses que faltan. Que nos ayuden, que hagamos campaña entre todos. Que todos ayudemos. Les pido tres cosas sencillas, pero muy trascendentes. Primero, que nos ayuden a informar. Que nos ayuden a orientar a la gente. Que cada uno de ustedes se convierta en un medio de comunicación. Que estemos hablando en estos 60 días. En la calle, en la escuela, en el trabajo, con familiares. Hablando de este asunto que necesitamos transformar a México. Haciendo conciencia. Haciendo conciencia. Y también orientando mucho a la gente. Para que no vendan su voto. Que no vendan su conciencia. Que no vendan su libertad. Que no vendan su dignidad. Que no hipotequen el futuro de sus hijos. Decirle a la gente que eso que les dan en víspera de las elecciones es pan para hoy. Y hambre para mañana. Que el pueblo ya no está para limosnas. El pueblo lo que exige es justicia. Esa es la labor. Que hay que estar haciendo. Y háganle la cuenta a la gente. De cuánto es el presupuesto nacional. Cuánto le corresponde a cada familia. Y cuánto les entregan a cambio del voto migajas. Y ellos se quedan con las tacadas más grandes del presupuesto. Me van a ayudar, nos van a ayudar a hacer esa labor. Por favor, que levanten la mano los que van a trabajar informando y orientando al pueblo. Lo segundo. Lo segundo. Ya muchos de ustedes están apoyando como protagonistas del cambio verdadero. Están ayudando como protagonistas del cambio verdadero. Sí. ¿Sí saben qué es eso? Sí. A ver qué cosa es ser protagonista del cambio verdadero. Sí. Que cada mujer, cada hombre consciente convenza a cinco ciudadanos más. Nos van a seguir ayudando como protagonistas. Y van a cumplir la tarea de convencer a cinco ciudadanos más. A ver que levanten la mano los que van a cumplir. Es muy importante. Es muy importante. Es muy importante. Hacer labor de convencimiento. Es muy importante. Es muy importante. Como protagonista del cambio verdadero. Miren, y una recomendación, haciendo un paréntesis, no hay que ver a los priistas, a los panistas, como enemigos. A los ciudadanos que son del PRI, que son del PAN, hay que respetarlos y hay que convencerlos. No verlos como enemigos. No es con ellos el pleito. Ellos están igual de anulados. Cuando sube la gasolina, cuando viene un gasolinazo, barre por parejo. Ellos están también pensando en que hace falta un cambio verdadero. Y les digo, nos van a dar su confianza. Muchos militantes del PRI y del PAN van a votar por nosotros. ¿No lo creen? Lo estoy sintiendo. Lo estoy oyendo. Todas mis giras. Me dicen, soy PRIista, pero mi voto es para usted. Muchos. Era yo panista, pero ya hasta ahí llegué. Ahora vamos con usted. Por eso, en el trabajo de convencimiento, no dejen de hablar con priistas y con panistas. Porque necesitamos la unidad de todo el pueblo para sacar adelante al país. Para transformar a México. Y lo tercero que les pido, ayúdennos a cuidar las casillas, a defender el voto, que no vuelva a pasar lo del 2006, que se valieron de que nos faltaba organización. Ahora estamos trabajando porque queremos tener representantes en todas las casillas para defender el voto. Ya saben ustedes cómo se las gastan. Casillas sin representantes, casillas robadas, casillas adulteradas, es acta falsificada, es urna rellenada. Por eso necesitamos cuidar los votos. Nos van a ayudar como representantes en las casillas, a ver que levanten la mano los que van a ayudar. Ya hay muchos que se han apuntado. Ahora me dijo a San Cristina que yo hablara de eso para agradecer a muchos que ya se han inscrito para cuidar las casillas. El que no lo haya hecho, que se inscriba, ya los van a ir a visitar, ya vamos a buscar la manera de que se establezca comunicación. Si no, ustedes ayúdennos a indagar con quién se pueden inscribir, pero ayúdennos porque necesitamos cuidar los votos. Necesitamos tener representación en todas las casillas. Muchas gracias, muchas gracias, amigas, amigos. ¿Qué les ofrezco yo a cambio? ¿Qué les digo? Que nunca, jamás les voy a traicionar, nunca jamás voy a traicionar al pueblo de México. Que voy a encabezar un gobierno honesto, que voy a encabezar un gobierno que va a hacer realidad la justicia. Que vamos también a hacer valer la república amorosa. Que vamos a fortalecer los valores morales, culturales, espirituales. Que vamos a auspiciar el amor en la familia, el amor al prójimo. Que esto es muy importante. No ser egoístas, no ser individualistas. Pensar en el otro. Voltear a ver al que nos necesita, al que sufre. Ese es el humanismo. Y eso es lo que vamos a estar fomentando. Hablando de que la felicidad no es, como lo vengo repitiendo, acumular bienes materiales. No es, no es acumular riquezas, fama, títulos. La felicidad es estar bien con nosotros mismos. Estar bien con nuestras conciencias. Y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Esa es la filosofía, la doctrina, el ideal que tenemos. Vamos a estar insistiendo que solo siendo buenos, se puede ser feliz. Vamos a estar insistiendo de que venimos al mundo, a la tierra. No a que nos sirvan, sino a servir. Vamos a estar insistiendo de que el hombre y la mujer vale por su trabajo y por su generosidad. Vamos a seguir insistiendo en que debemos de alejarnos del pecado social y estar siempre pensando en el otro. Y vamos a decir mucho que ser de izquierda lo defino en unas cuantas palabras. No hace falta un tratado de teoría política. Ser de izquierda ahora es ser honesto y de buen corazón. ¡Eso es todo! Lo demás es añadido. También aquí aprovecho para decir a los dirigentes de nuestro movimiento que seamos consecuentes. Porque no se puede ser de izquierda y no ser honesto. Ser de izquierda es ser honesto. Y no se puede ser de izquierda y estar pensando nada más en el provecho personal. Tenemos que ser consecuentes y tenemos que buscar la unidad de todos. Ya dejar los pleitos de un lado. ¿Qué ganamos con estarnos peleando? Nada más le hacemos el juego a nuestros adversarios. La patria es primero. Tenemos que unirnos todos. Aquí unido PT, unido PRD, unido Movimiento Ciudadano. Nada de pleitos. Necesitamos la unidad de todas las fuerzas progresistas. Esto va más allá de intereses personales, de grupos, de partidos, por legítimos que sean. Estamos viviendo momentos definitorios para la nación. Y necesitamos la unidad de todos. Aquí el objetivo principal tiene que ser transformar a México. Para que les quede claro, para que se dimensione lo que buscamos. Solo han habido tres transformaciones en la historia del país. La independencia, la reforma, la revolución. Y nosotros queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. No es el quítate tú porque quiero yo. No es que yo quiero ser regidor, quiero ser presidente municipal. Quiero ser diputado y si es plurinominal mejor. No, eso es secundario. Aquí lo principal es que terminemos con este régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Y que podamos sacar adelante al país, lograr el renacimiento de México. Ustedes lo entienden bien, ¿verdad? Ese es el objetivo. Y saben, hay recompensa. Porque nos vamos a sentir muy bien el día de mañana, cuando pase el tiempo. Y podamos contarle a nuestros hijos, a nuestros nietos. Que un grupo que se sentían, los amos y señores de México, estaban destruyendo al país. Pero que nos pusimos de acuerdo entre todos. Que cada quien hizo lo que le correspondía. Y entre todos salvamos a México. Eso va a ser un timbre de orgullo para todos nosotros. Eso es hacer historia. Lo demás es lo de menos. Levantemos la mira. Además, ustedes están aquí. No es en vano este esfuerzo, este sacrificio. Y también van a tener cara para mirar a los ojos. Van a poder ver de frente a sus hijos. Entonces, es decir, hicimos todo lo que estuvo de nuestra parte. No quedó por nosotros. Por eso, me da mucho gusto estar con ustedes aquí, en Naucalpan, esta tarde. Les digo, vine a Naucalpan en el 2006. Bueno, he venido muchas veces a esta plaza, pero nunca la había visto así. Como ahora. Por eso, tengamos confianza. Apoyen a nuestros candidatos a diputados federales. ¿Los van a apoyar? Apoyen a nuestros candidatos a senadores. Tenemos muy buenos candidatos a senadores. Emilio Ulloa, candidato al Senado por el Estado de México. Y para qué les digo de Alejandro Encinas. De lo mejor que puede haber como dirigente del movimiento progresista, del Estado de México y a nivel nacional. Vamos a apoyar a nuestros candidatos. Vamos todos a hacer campaña juntos. Que dio mucho gusto estar con ustedes. Que viva el pueblo del Estado de México. Que viva Naucalpan. Viva México. Viva México. Viva México. Ahí está, amigas y amigos. Y ahora, todos juntos, con unidad, vamos por favor, a bajar las banderas, a descubrir nuestras cabezas y con unidad, a entonar juntos nuestro himno nacional. Y ahora, todos juntos, con unidad, vamos por favor. Si la patria los cielos ya morida, en la paz de la tierra divino, que en el cielo también los destinos o en el cielo de Dios te escribió Hacia Osario, Hacia Osario, Ejecutivo los baratos, un barato, un soleno y el sol a la tierra de la tierra de Cielo un sol a la caballito de Dios un sol a la caballito de Dios un sol a la caballito de Dios de la tierra de Cielo y el sol a la caballito de Dios un sol a la caballito de Dios y el sol a la tierra de Cielo un sol a la caballito de Dios ¡Que viva el cambio verdadero! ¡Que viva la unidad de las izquierdas! ¡Que viva nuestro candidato Andrés Manuel López Obrador! ¿Cómo lo vamos a llamar después del primero de julio? ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Presidente! 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 Muchas gracias, muchas gracias Naucalpan. Ha sido una magnífica experiencia. Vamos todos con el mensaje, unidad y cambio verdadero al alcance del albano. Primero de julio, nuestra nueva oportunidad. Andrés Manuel, presidente.